Paisanos y paisanas de Santiago de la Ullaga En estos momentos, siendo a las 7 de la mañana con 51 minutos Nos encontramos en el lugar donde se instalaría la casilla número 2058 en esta población Para llevar a cabo las elecciones Al momento de llegar, nos encontramos a un grupo de personas Encabezados por el señor Antonio Toledo El hermano también de la candidata diputada local Que han desestabilizado esta población Podemos observar que en este lugar han hecho actos vandálicos También responsabilizamos a Humberto Alcalá, su hermano Que desde las 2 de la mañana de este día Han realizado acciones en contra de la población Atentando en el espacio que ocupa el Consejo Electoral Exigimos al gobierno del estado Al presidente de la república A que tome cartas en este asunto Porque la población de Santiago de la Ullaga Exige unas elecciones transparentes Una elección pacífica Para que el pueblo sea gobernado Por personas al servicio del pueblo Altyaz只 a por los flores Quelques de las elecciones Y altyaz a weather Altyaz a работa Altyaz a Fire Altyaz a Fire